... Comenzamos el diálogo ahora con Roberto Igarza, que es autor, es consultor, editorial, investigador. Hay un trabajo tuyo que se llama Burbujas de Ocio, que es muy interesante, que habla justamente de estas nuevas formas de consumo cultural. ¿Cuáles serían estas nuevas formas de consumo cultural? Y en primera medida lo que ha venido sucediendo es que se ha borrado la frontera entre lo profesional y lo privado, el ocio, el entretenimiento y el sistema productivo. En realidad es como que los tres sistemas están todo el tiempo girando alrededor de la persona. La persona que está produciendo, que está en su oficina, tiene enfrente una computadora y en ella, con mucha fluidez, circula y alterna entre siete u ocho solapas y pantallas y contenidos diferentes. Allí se mezcla el sistema productivo, el Excel, el Word, con el cual está trabajando, con una pequeña burbuja de ocio que le llegó un mail de alguien conocido que le dice, mirá este video. Y eso además se mezcla a su vez con el sistema de comunicación interpersonal, el chat que aparece y desaparece todo el tiempo, el primo que está en Canadá o la persona que no ve desde hace un tiempo. Esos tres sistemas se alternan permanentemente a lo largo del día, sin dividir para nada lo que es profesional, lo que es privado, tanto en el ámbito laboral, preocupados están aquellos que tienen que gestionar la producción porque evidentemente las personas cada vez más alternan entre un sistema y otro. Pero también sucede cuando volvemos a casa. Esa frontera también se ha borrado. Fíjense que cuando volvíamos a casa, personalmente y muchas otras generaciones anteriores lo han hecho, se sentaban a consumir contenidos a la vieja usanza, se sentaban frente al televisor. Esto ya no está aconteciendo de la misma forma. Los jóvenes que se van a vivir solos, cuando llegan a casa es difícil que se sienten frente al televisor. Se sientan primero frente a la computadora. Entonces, la forma de consumir contenidos ha modificado gran parte del consumo cultural, la relación con el sistema cultural mediático ha cambiado y eso transforma y mucho, evidentemente, la forma de consumir libros, la lectura digital y eso va a producir cambios significativos en la forma de informarse, en la manera de interactuar con los demás, en la manera de formarse, de educarse. Roberto, es interesante pensar que hay toda una actitud de disfrute asociada a la lectura del libro, pero que las nuevas generaciones van a desconocer porque están acostumbrados. Como alguien a lo mejor de mi generación, para mí se me hace mucho más difícil leer en una pantalla un libro, pero para alguien nuevo es lo habitual, ya está acostumbrado a eso, ¿no? Es verdad que el texto resulta un elemento esencial para nuestra cultura y no necesariamente va a tener la misma centralidad en las nuevas generaciones. De todas maneras, el artefacto libro como tal no hay que imbricarlo en un solo soporte. No. Tal vez hay que pensarlo de otro lugar. Hay que pensar que el libro puede ser mucho más multidimensional, mucho más multisoporte, mucho más multiplataforma y el libro es un soporte muy importante para la lógica social, para compartir eso que tenemos en común, para darnos cohesión. El libro es lo que durante el siglo XX democratizó en gran parte el saber. Así que el libro no solamente tiene una historia, sino que está dentro de nuestra propia cultura como un vector principal de lo que supimos construir todos juntos. Desde ese punto de vista, creo que el futuro tiene al libro como protagonista porque nos socializa un poquito ese conocimiento que si no estaría muy disperso. No solamente para la formación, sino para compartir historias. En definitiva, el libro lo que está dándonos es la posibilidad de compartir una historia. Y eso es magnífico. Así que lo que puede cambiar, sin ninguna duda, es el soporte. Hay que acostumbrarse a que las nuevas generaciones utilizan otros dispositivos, otros formatos, otros géneros. Probablemente encontremos allí algo disruptivo y hay que simplemente aprenderlo como un dato de la realidad. Me encanta para la despedida reforzar el tema de la historia porque en realidad todos, cuando éramos chicos, era un cuento. Y cuando somos grandes, un cuento que a lo mejor le ponemos el nombre de historia. Pero ¿a quién no le fascina escuchar una historia? Por eso es que pienso que la historia, nunca como ahora la narrativa, ha sido tan transmediática. Supera el medio puntual, el dispositivo, el soporte. La imaginación es increíblemente creativa y puede superar cualquier barrera. Puede encontrarse en la lectura digital tanto como en la lectura de papel. Creo que es una gran oportunidad. Una enorme oportunidad. Una enorme oportunidad de ensanchar audiencias, recuperar aquellas que hemos perdido, inclusive. VTT, porque tal vez hay personas que no empatizan con el libro, porque el libro es un texto, porque la historia tal vez leída linealmente no los cautiva. Sin ninguna duda, los nuevos medios, esa construcción alrededor del libro, tal vez nos dé una oportunidad para ir a buscar esas audiencias y traerlas de nuevo, porque la historia vale la pena. Tenemos una buena historia para contar, contémosla con todos los medios que tenemos a disposición. Me quedó sonando una de las frases, ¿no? Que recién decía Igarza, con referencia a la democratización que provoca los nuevos elementos tecnológicos con los que cuenta la humanidad. Es impresionante, Adrián. Exactamente. Pero nunca mejor aplicado, porque además vos fíjate que ni los regímenes más totalitarios del mundo pudieron detener la información a través de Internet. Y esto me parece que es un modelo de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, por suerte contamos con muchos medios de comunicación. La gente está respondiendo de una manera fenomenal. Estamos asociados a las redes sociales, tenemos todos los vínculos abiertos. A través de Twitter, a través de Facebook, con nuestra página, además, Noticias del Futuro, y, por supuesto, nuestro correo electrónico, noticiasdelfuturo, arroba c5n.com. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa con una frase de Jorge Luis Borges? Dale, cómo no. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!